Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Vamos a seguir con los partidos de la jornada 13 Seguimos con el Rayados ante San Luis Hice unas predicciones, ya he fallado el primero, he fallado el Atlas Bueno, pues en lo que toca he fallado Aquí en el Rayados San Luis dije que iba a ganar Rayados Y iba a estar un poquito complicado, pero yo creo que iba a sacarlo con solvencia Veremos si es verdad o no, vamos a ver el resumen Y a ver que tal fue el partido Porque San Luis viene en buena dinámica, ¿sabéis? O sea, tuvo una racha de victorias, luego empate, victoria, empate Alguna derrota, por ejemplo, ante Pumas Que la verdad jugó mucho mejor ahí San Luis O sea que, ojito con el San Luis, ¿eh? Ojito con el San Luis Y Rayados, que desde que le pegó la charla a Guirre Porque les pegó una buena charla De verdad que ha pegado un gran cambio, ¿eh? Ha pegado un gran cambio Monterrey Que por cierto, de Dorlampabón Ha habido muchos derrallados que me estéis diciendo Que ya no tiene el nivel que os tenía acostumbrado Es que regate ¡Uh, qué parada, Werner! ¡Qué parada, Werner! ¡Madre mía, hurtado, eh! ¡Madre mía, hurtado! ¡Qué control, eh! Y luego la picadita que le hace para regatear Fijar, mira, 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 mira ¡Wow! ¡Buenísimo, eh! Y muy buena parada aquí de Werner ¡Sí, señor! ¡Uy, hay dos ahí en el mediocampo, eh! ¿Qué ha pasado? Vale, bien abierto ahí ¡Uf! Como siempre Un disparo potente De, de Pavón ¡Madre, madre, madre! A ver, ahí tenía toda la ventaja Werner En el área va a tener el portero toda la ventaja Hacia adentro Era una pelota que no la trabajó bien Se levantó la velita Y fue un esmori Bastante inteligente Buscando a ver si alguien lo recarga A ver No, 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 no Hay contacto Pero es que no es O sea Werner ha saltado a despejar Sin más ¡Ojo! Buen centro, buen centro ¡Uf! ¡Uy, flojito el remate, eh! Pero buena, buena intención El remate flojito Pero buena intención ¡Uy, qué bien ahí, eh! Bien Muy bien ahí cortando el balón Buena prolongación aquí Creo que ha sido Montes Eh, justo ahí ha sido César Montes El de la prolongación Y el remate luego ahí ya Muy Muy flojito Pero también es que estaba mal Se iba cayendo allá ¡Ojo, Pavón! ¡Pavón! ¡Uy, a dónde vas, Pavón! Sí que es verdad que se le nota un poco Que ha bajado el rendimiento, eh Dorlan Sí que se nota que ha bajado el rendimiento, Pavón Porque ahí Otras veces ya lo hubiera pegado Ahí otras veces ya lo hubiera reventado De primeras Y aparte en carrera se le nota Que no está tan rápido ¡Ojo, qué bien! ¡Ojo! ¡Pégale, pégale! ¡Uf, qué parada! Le ha salido muy centrado el tiro Pero era buena Era buena Era buena, era buena Escúchame, Maxi Es muy bueno, eh, el chaval Es muy bueno el chaval, Maximiliano Nada, muy centrado, eh Qué pena Qué pena, muy centrado Le ha salido el tiro De momento De momento está siendo rayado Es el que está atacando ¡Uy, madre mía, Werner! ¡Madre mía, madre mía! El San Luis De la que se está librando San Luis De la que se está librando San Luis A ver Si Monterrey no se ha adelantado ya Aparte de que ha sido gracias a Werner Ha sido también por la mala definición que han tenido Tengo que decirlo Pero están llegando al área Está jugando bien Monterrey Está llegando Eso es importante Eso es importante Están teniendo llegada ¡Ojo! ¡Ay, madre, Funes! ¡La has cruzado demasiado! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Una mano? Pero era fuera del área De todas formas, eh La mano La mano era fuera del área Vale, bien, Werner ahí ¡Uf! Iba fuera, eh Vale, bien, Werner ¿Cómo ha recuperado la posición? Iba fuera, eh De todas formas es su último balón ¡Madre mía, Werner! De la que está librando a San Luis Ahí ha estado atento también el defensa Iba fuera, eh El balón ese Aquí bien Buen despeje Ha intentado lo que ha podido Pero fijaros aquí Iba fuera, eh Iba fuera el balón Por si acaso le había dado el defensor Pero se está liberando a San Luis, eh Buena recuperación ahí Ojito, espérate ¡Uy, madre mía! La primera que tiene clara, eh La primera que tiene clara el San Luis Bueno, la primera que tiene clara Y la primera de todo el resumen Literalmente La primera de todo el resumen ¡Uf! ¡Ojo! ¡Qué golazo, tío! Es que no podía hacer más, Werner Muy buen gol este de Maxi Sí, señor Muy buen gol de Maxi De verdad Es que Monterrey Lleva todo el partido atacando O sea, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué más tenía que hacer Monterrey Para conseguir... ¡Ay, el 5! Ha defendido mal Esto ha pasado como antiguamente En los partidos del San Luis Mal defendido Muy mal defendido ¡Joder, ya está! Me ha puesto una repetición Y ya del gol Tienen prisa por cortarlo ¡Ujo! ¡Uy, madre mía! Nada de tiempo Tenía todo el tiempo del mundo Para controlar Y luego haber armado el disparo Bien a Yugo Bien a Yugo Pero el remate ha sido muy flojo Fijaros, fijaros Solo Libre de marca por completo, eh Libre de marca Que ni Gallardo Y el otro Que no era César Montes El otro central Han fallado, eh Bueno, espérate 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 Que puede matar ya el partido Funes ¡Madre mía! ¿Qué le reclama? ¿Qué hace Funes Mori? ¿Qué le dice a Werner? ¿Qué le dice a Werner? ¿Qué le dice a Werner? ¿Qué le hace Funes Mori? ¿Qué hace Funes Mori? ¡Esto sobra! ¿Por qué se burla de Werner? No, no me gusta esa actitud, eh No me gusta esa actitud Ni un poco, eh Mira, 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 mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le ha ganado muy bien el 1 vs 1? Mira, las salitas de pollo Ya están por ahí O sea, ¿le has ganado bien el 1 vs 1? ¿Qué estás haciendo ahora, Funes Mori? Si la mejor manera De hacer callar al rival Sea quien sea Es marcando goles Si eres delantero Y trabajando bien Y ganar Para tu equipo Pero esto sobra Esto sobra Es que ¿Qué hace? No entiendo No entiendo, tío No entiendo No, no, no No me ha gustado nada eso, eh De Funes Mori No No me ha gustado absolutamente Nada Nada Y todavía sigue Y todavía sigue No, 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 no No, no No me ha gustado nada eso Es su último sobra Es su último sobra O sea No No Puedes tener algún pique, ¿sabes? Pero la mejor manera De hacer callar a alguien Es Haciendo tu trabajo Werner lo estaba haciendo Con mil paradas Que ha hecho en el partido Y Funes Mori Con este gol Ya está Ya está No hay necesidad De hacer eso En fin Bueno, un poco Ha quedado manchado un poco El partido por este final Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Dejad un like También comentad Cómo habéis visto el partido Sobre todo También esta última acción Suscribiros para más contenido Y activad la campanita de notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente